Una luna creciente preside la Ciudad del Sol en esta noche del sábado de pasión. Seguimos haciendo región. Muy buenas noches. Segunda estación audiovisual de la Siete en el ciclo Semana Santero del año 2022. O lo que es lo mismo, la primera Semana Santa post-pandemia que la televisión autonómica les lleva a todos ustedes. En vuelta esta noche en callejuelas, en aromas medievales para recibir a la Curia, al Paso Negro. El que preside esta procesión de luto en Lorca con la única y excepcional imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Este antiguo gremio de profesionales de la justicia serán los encargados de acompañarnos en la próxima hora. Un lugar inédito en lo que a retransmisiones en directo se refiere. Hay presencia, como es lógico, del resto de pasos. Una nutrida representación de la única, singular y genuina Semana Santa Lorquina. Se lo vamos a contar en la Siete. No pierdo detalle porque merece la pena. Será inmediatamente después de esta mínima pausa para la publicidad. No pierdo detalle porque merece la pena. 35 minutos sobre las 10 de la noche de este 9 de abril del año 2022. Barrio medieval, Porche de San Antonio. Ahí lo tiene. Una construcción de estilo gótico situado en Lorca y que constituía una de las puertas de la antigua muralla medieval de la ciudad. Se trata de una construcción única en esta región y uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura militar cristiana medieval del antiguo reino de Murcia. Excepcional el buen estado de conservación en el que se encuentra va a ser el punto de inflexión de esta procesión. Se ha visto en reportajes, en numerosas instantáneas, pero jamás en una retransmisión en directo. Y ustedes van a ser testigos de cómo los portadores del paso de la titular de Nuestra Señora de la Soledad tienen que recurrir a sus mejores maniobras para sortear las dificultades que ofrece este ejemplo de arquitectura. La verdad es que merece y mucho la pena y ese es el motivo que nos ha traído aquí al equipo de retransmisiones de la 7 para ofrecerles algo realmente hermoso, bello y desconocido hasta ahora. Como decíamos anteriormente, la hermandad de la curia es la que preside una hermandad gremial de 1874 que nace al amparo de los colegios de abogados y procuradores de Lorca que decidieron tutelar una cofradía cuyos orígenes se remontan a 1725 y que se llamaba Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en el paso del prendimiento. Su característica más acusada es la de ser una cofradía de profesionales de la justicia, la única de tales características en España. Su color siempre ha sido el negro, por ser este el color de las togas. Hasta 1977 la hermandad de la curia tuvo su sede en la iglesia de San Mateo, trasladándose ese año a la iglesia de San Patricio, la monumental colegiata de San Patricio, a un entorno más acorde con la vida judicial. Y es entonces cuando surge la idea de organizar una procesión que recorra las calles más emblemáticas del casco histórico y que esa procesión tenga lugar en una noche como la de hoy, en la del sábado de pasión. Pero es una semana muy especial para esta hermandad de la curia, porque justo este pasado lunes vieron cumplido uno de sus grandes sueños, la sede del paso negro. Ahí vemos a Diego Domínguez en el centro, vemos también a Juanfra García, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y a la izquierda a Diego José Mateos Molina, alcalde de Lorca. Ahí vemos detalles del equipamiento que ofrece ya decoración e historia viva esta nueva sede de la hermandad de la curia, que como decimos se estrenó, se inauguró el pasado lunes. Era una vieja aspiración del paso negro que finalmente se ha visto cumplida en la plaza del caño, muy cerquita de donde va a pasar la procesión de esta noche, poco después de que abandone la monumental plaza de España, que hasta hace unos instantes era un auténtico hervidero de gente ansiosa por ver salir el cortejo. Y bueno, pues vemos ahí como cayó la noche sobre Lorca, vemos también la cantidad de público que se va congregando para recibir a la procesión en este lugar tan especial, por el que se adentrará todo el cortejo y obviamente por donde pasará la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. La procesión nosotros la veremos llegar por la calle del Gigante, realizará la maniobra, el giro en este porche de San Antonio, continuará por la calle Zapatería, cumplimentando así su tradicional recorrido hasta enfilar la calle de la Cava, desembocar nuevamente en la plaza de España y ya por el carrerón acceder de nuevo a la colegiata de San Patricio, desde donde a las nueve de la noche hoy se oficiaba la tradicional Eucaristía como prólogo a esta procesión. Y no ha sido una Eucaristía más, no ha sido una Eucaristía cualquiera para nuestra comentarista, a la que vamos a dejar todavía 30 segundos más para que recupere el aliento, porque viene rápida, rauda y veloz, Elisa Campoy López Perea, desde hace unos poquitos minutos, hermana mayor de la curia, notable distinción que ha recibido precisamente en el transcurso de esta celebración religiosa. Felicidades, buenas noches, buenas noches, muchísimas felicidades, bienvenida Elisa Campoy. Buenas noches y muchas gracias por tus felicitaciones, sinceramente, bueno, para mí es totalmente un orgullo, y es un reconocimiento que, sincera, yo no sé si esto te lo mereces o no te lo mereces, yo lo que sí sé es que me tocó una época muy fea de ser presidente, que fue precisamente la de los terremotos, que fue una época bastante dura, y bueno, y como estaba hablando ahora con una compañera un minuto antes de venir, se lo decía, me decía ella, dice, bueno, qué bien que te hayas acordado nada más que lo bueno, ya sabes tú que los seres humanos tenemos esa gran facultad de acordarnos generalmente de lo bueno, y yo me acuerdo positivamente de lo bueno, y es verdad que, bueno, que afortunadamente, y estamos hablando que han pasado 11 años, tenemos nuestras sedes religiosas recuperadas, tenemos nuestra ciudad medianamente recuperada en muchos ámbitos de los que en aquel momento, en fin, fue tal, y el desastre total fueron las piedras humanas que se perdieron, y las personas que, en fin, que sufrieron lesiones graves e importantes, pero lo cierto y verdad es que Lorca, en cuanto a su patrimonio, recuperó, pues, muchísimo del esplendor que ya tenía perdido, ¿no? O sea, tener en cuenta que nuestra iglesia de San Patricio, que la colegiata, bueno, la colegiata de San Patricio, como a mí me gusta llamarla, bueno, que ya sé que la dominación no es exacta, no es porque ya no lo es. Pero cuesta, cuesta opiar ese término tan coloquial y tan familiar para todos, la colegiata de San Patricio. La colegiata de San Patricio, que hoy estaba luciendo preciosa, y, en fin, y tenía todo el esplendor, que hay que ver esa iglesia como estaba en su momento, que tenía goteras por todos lados, que el suelo se levantaba, y, bueno, y, pues, por los terremotos, afortunadamente, alguien se tuvo que dar cuenta de que efectivamente necesitábamos recuperar parte de nuestro patrimonio y es verdad que la ciudad de Lorca, yo creo que entendió que era muy importante la recuperación del patrimonio, ¿no? Y, en fin, y afortunadamente así fue y así se hizo. Qué hermoso el ambiente que se vivía hace unos instantes, que se está viviendo todavía en la Plaza de España. Qué gana de Semana Santa. Sí, aparte que te digo una cosa, Alfonso, es que yo lo he dicho siempre y, además, lo digo porque lo pienso así, clarísimamente la Plaza de España, aparte de ser una auténtica maravilla, es que tiene también una cosa preciosa y es que la formación de la procesión ahí no tiene color con ninguna otra formación de la procesión. Tú ten en cuenta que las distintas cofradías, porque hay muchas personas que, como no conoce la Semana Santa de Lorca, que la diferencia que tiene con otras Semanas Santas es que todas las cofradías participan todos los días. Que hay muchas Semanas Santas que, como tú bien sabes, o sea, muchas cofradías que... Solo sabes la cofradía o la hermandad que le corresponde ese día. Aquí, sin embargo, todos los presidentes hemos hecho, en nuestros días, cuando éramos presidentes del paso, hemos hecho nuestra invitación, nuestra invitación a cada uno de los pasos para que vengan a acompañarnos. Con lo cual, en la Plaza de España, se van a... Como siempre, cualquier procesión en Lorca se abre con algo tan importante como un estandarte y dos faroles. Y ese estandarte y dos faroles van detrás de las bandas de música acompañando y llegando hasta donde tienen que llegar. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Decíamos, Elisa, en la introducción que un enclave singular para una procesión singular. Vamos a ver esta procesión del sábado de pasión que preside la hermandad de la Curia, el paso negro por el emblemático Porche de San Antonio. Por primera vez en la historia, en directo, se va a poder visionar en toda la región de Murcia y en aquellos lugares del globo terráqueo que tengan a bien seguirnos por la página web de la A7, algo insólito, algo muy vuestro, muy singular, muy Lorquino. El Porche de San Antonio, que a parte de días recientes con el tema este de las lluvias ha sufrido unos pequeños daños, es la única puerta medieval que nos queda en la ciudad. Aunque Lorca tenía muchas más puertas medievales, tenía también un Porche que era el de San Antonio, precisamente, tenía el de San Jorge, perdón, que he dicho esto de San Antonio, el de San Jorge, la puerta de Nogalte, que eran ya puertas de la ciudad murallada. Es verdad que hemos recuperado parte de nuestra muralla, es verdad que con la restauración del patrimonio se han ido encontrando zonas donde efectivamente se podía ir recuperando murallas, como por ejemplo pasa en el conservatorio, como pasó con la misma restauración de San Patricio, como pasa con el colegio Mercedarias, con el colegio Madre de Dios. En fin, hay distintos sitios donde se sabe que lógicamente, y en la zona murallada que colinda con el río, con el río Guadalentín, que efectivamente se ve. El porche de San Antonio, que aquí arriba, en la parte esta que se ve ahí arriba, ahora mismo, que es como un pequeño balconcito, ahí se sabe que vivió un estudiante, un licenciado, que es curioso pensar que alguien pudiera habilitar esa zona de arriba para vivir. Bueno, pues aprovechamos para hacer un mínimo alto en el camino, apenas un par de minutos, porque la cabeza de la procesión está a punto de aproximarse a nuestras cámaras. 48 minutos. 48 minutos sobre las 10 de la noche, las 7 en directo desde Lorca, procesión del sábado de pasión, presidida por la hermandad de la curia, y eso lo atestigua precisamente el guión de apertura, el guión del paso negro, que es la señal inequívoca del color del paso de la hermandad que preside todas y cada una de las procesiones lorquinas. El público ya ha apostado en ambos lados de la calle del gigante y una noche muy especial para los profesionales de la justicia lorquina. Elisa. Estaba mirando las imágenes porque es verdad que te quedas embobado, como hace tanto tiempo que no ves procesionar, estaba mirando, en fin, aparte, afortunadamente, como se puede ver, la noche acompaña totalmente, hace una noche preciosa, no hace nada de calor ni de frío, no hay nada de viento, que esta procesión lo que puede a veces desmerecer, en cuanto a la visibilidad que pueda tener precisamente el viento, porque son calles cerradas y si se mete una racha de viento tiene su dificultad. Como podemos contemplar, hay muchísima gente expectante y pues me imagino que en breve, porque ya hemos visto las imágenes anteriores, en breve, el guión del paso negro dará comienzo a la procesión, porque, perdona, porque esto, siempre, siempre la forma de aperturar, aunque yo he dicho anteriormente que es verdad, que cualquier procesión se empieza con un estandarte y dos faroles, también es cierto, aquí en este caso estamos viendo el estandarte de la Virgen de los Dolores del paso azul, pero, por delante, va lo que es el guión que antes era el guión parroquial para decir de qué parroquia era precisamente esa cofradía que ese día presidía. En Lorca procesionan todos los días todas las cofradías. Y ahora, precisamente, esa bandera, ese guión, lógicamente, es correspondiente al paso que preside dicha procesión. Y en este caso una procesión con mucho sabor a barrio. Bueno, más que sabor a barrio... Este trayecto. Sí, el trayecto, sí, pero, claro, nosotros, al fin y al cabo, que esa es la especialidad que tiene precisamente la hermandad de la curia, es que piensa que está integrado por profesionales de la justicia. Y esos profesionales de la justicia somos los que sacamos adelante esta propia hermandad. el estandarte del paso negro ha estado siempre en las dependencias judiciales, ha estado siempre en el despacho del juez. Yo, que llevo trabajando desde el año 95, he tenido la oportunidad de ver ese estandarte hasta fechas cercanas al año 2000 presidiendo en el despacho donde estaba el juez, donde había entonces esto solamente uno. Y luego, posteriormente, se ubicó en el Colegio de Abogados de Lorca. El Colegio de Abogados de Lorca, que va a cumplir dentro de poco ya sus 150 años, te diré que en sus primeras actas lo primero que aparece, aparte de otra serie de consideraciones, es precisamente destinar un dinero a la hermandad de la curia. Es decir, la relación que haya tenido el Colegio Profesional del Colegio de Abogados como el Colegio de Procuradores con la hermandad de la curia es tan antiguo como lo que estamos contando, ¿no? Y que siempre el paso negro y la vinculación con las personas de la justicia ha sido así. Estamos contemplando el guión, perdón, el estandarte de la Virgen de los Dolores, Paso Azul, Paso Azul, que es quien inicia el cortejo, que es quien inicia el cortejo de procesión, porque aquí todo está marcado, o sea, aquí no es que se ponga uno donde quiera o no quiera, sino que en realidad viene todo marcado como no puede ser de forma. Sí, sí, y en este caso en concreto, ya lo decíamos anteriormente, abre el guión del paso negro y curiosamente el paso negro procesiona en último lugar. Previamente lo harán Paso Azul, Paso Encarnado, Archicofradía de Jesús resucitado, Paso Morado, Paso Blanco y ya finalmente la hermandad de la Curia. Sí, es curioso, pero es así, o sea, es decir, el orden de procesión en Lorca tiene esa diferencia. El guión, como puede ver del paso negro, es la antigua bandera, no es el guión parroquial, es la antigua bandera que tenía la hermandad, que se recuperó y se utiliza actualmente como guión que da que comienza la procesión. Aquí, lo curioso, aparte de que estamos viendo ya como el paso azul se está adelantando hacia el porche, ese bonito estandarte de la Virgen de los Dolores que es una de las grandes joyas del museo, de los bordados en los quinos, que como podemos ver tiene una parte, una cenefa totalmente bordada en oro con ese calado especial. Decía que en Lorca una de las cosas que más le llama vamos, que más le gusta a las bandas de música de los pasos es precisamente poder ir por estas calles. Lógicamente, la sonoridad. Efectivamente. Y entonces, esto, no sé cómo será este año, pero yo sí recuerdo que había años que lo que se hacía precisamente porque al final esa sonoridad se puede romper si empezamos con unos y con otros a oírnos, porque a fin y a cabo las calles son contiguas, o sea, no estamos hablando de grandes espacios. Era importante, era importante que no se acoplaran entre sí, razón por la cual eso siempre lo hemos tenido muy presente, el que solamente acudiera una o dos bandas. fíjate, perdona Elisa, solo a nivel de estandarte y la dificultad que ya supone atravesar el Porsche. Estamos impacientes por ver luego cómo se realiza la maniobra con la titular de la curia. Tiene que ser realmente espectacular. Es difícil, yo lo he hecho, yo lo he hecho siendo portapasos o vamos, costalera y sinceramente tiene su dificultad entre muchas cosas porque tiene escalones, porque tiene distintas alturas y tal, pero como veréis los pasos ya tienen una, tienen bastante maestría en hacerlo. Bueno, pues, escuchamos ya de fondo a la agrupación musical Mater de Lorosa sí es importante destacar que el resto de los pasos excepción hecha del negro lo que aportan esta noche es una representación. Claro. Azules, encarnados, resucitado, morado y blanco aportan una representación y quien sí sale lógicamente al completo es la hermandad titular que es la hermandad de la curia y en pantalla observamos como decíamos anteriormente ya a esa agrupación musical Mater dolorosa que es la correspondiente al Paso Azul esta procesión Alfonso lleva llevándose en Lorca aproximadamente ahora son 60-70 años que parece que fue ayer pero vamos, lleva tal porque esto fue una idea de distintas de distintas personas yo creo que al día de hoy estoy intentando recordar creo que todas ellas fallecidas que bueno que en un buen día pensaron que teniendo nuestra sede en San Patricio y que teniendo la teniendo la sede en San Patricio y teniendo la posibilidad desde ahí de marchar a una procesión iniciar esta procesión fue una fantástica idea que tuvieron aquellos que decidieron que era importante poner de manifiesto el casco histórico del Lorca como así todos los días bueno se oyen cosas sobre el casco histórico fijaros la muralla como se ve al fondo aunque aquello lo que está más lejano a la vista es precisamente otra de las torres de la muralla la música no sé que estarán tocando en este momento pero la música aquí se oye fantásticamente pues vamos a comprobarlo la música Efectivamente, es un auténtico placer escuchar el arte de las cinco líneas y los cuatro espacios, sea en clave de sol, de fa o de do, en este caso a través de la agrupación musical Mater Dolorosa, o lo que es lo mismo, la música de los azules en este sábado de pasión. Efectivamente, ha visto que ahora mismo hemos podido visionar lo que es un mayordomo, no sé si sabemos lo que vale un mayordomo y un buen mayordomo en la Semana Santa Lorquina. El mayordomo es quien va dirigiendo dentro de la procesión, precisamente el darle celeridad, el poder decir para T porque hay un hueco o intenta crear un espacio distinto. Por lo tanto, aunque todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando vamos procesionando, hay que tener en cuenta que el mayordomo, por supuesto, es el que va a marcar los momentos. Ahora mismo estamos viendo que detrás de la banda, si se ve fácilmente, existen dos personas que son dos mayordomos del paso, con túnicas de terciopelo. Generalmente las túnicas de los azules van bordadas en terciopelo. Todos portamos siempre el rosario y van cerrando precisamente para provocar que la banda vaya avanzando. Son los responsables del ritmo, de la cadencia, de la velocidad, de los cortes, de las pausas. En definitiva, del tempo de la procesión. Sí, claro. Es que es importante ese tempo. Ahora empezamos con el paso encarnado. Y ahora es tempo de paso encarnado. Paso encarnado, los colorados, el Cristo de la Sangre, que es su titular, que es su titular, que está... Vamos, que este estandarte es igualmente, digo igualmente, porque hay muchos de ellos, que es de un director artístico ya fallecido, Emiliano Rojo. Un famoso Emiliano Rojo. Que casi todos son aproximadamente de los años 50, que han tenido, bueno, que han acompañado siempre... Esto ya pasó, esto ya es la chicofradía del resucitado. En este caso, este estandarte es de la Virgen de la Encarnación. Sí, el paso encarnado aportaba el estandarte de la expiración, el grupo de mayordomos y los nazarenos de cierre. Y ahora es turno de la archicofradía de Jesús resucitado, que nos muestra el estandarte de la Virgen de la Encarnación y su grupo de mayordomos. Sí, efectivamente, esta cofradía, como es lógico, procesiona hoy, también procesiona el jueves santo por la noche, me refiero a procesión del silencio, pero no procesiona la carrera habitualmente. Al fondo, en una imagen muy bonita, estamos ya viendo que sale incluso hasta el paso morado, que en este caso tenemos el Cristo del Perdón, que creo, y por no confundirme mucho, que efectivamente portan dos estandartes completamente distintos. Cada cofradía tiene sus símbolos, aparte de su color. Es importante resaltar esta parte, porque con independencia de eso que estoy diciendo, del color, luego también tiene sus símbolos. Aunque todos los mayordomos, todos, portan siempre el rosario que acompaña durante la procesión. Tenemos, lo decías, el estandarte del Santísimo Cristo del Perdón, del Paso Morado. Del Paso Morado, que efectivamente, si nos damos cuenta, en el estandarte lo que rodea, esa cenefa que rodea, tiene las características de lo que sería el Calvario. O sea, si nos damos cuenta, están los clavos, está la escalera, o sea, decir, porque efectivamente esta cofradía que tiene o que hace un viacrucis, que recomiendo a nuestros oyentes, viacrucis de los más antiguos de la región de Murcia, hecho, o sea, decir, la forma que se recuerda o que se sabe de las cosas que se han ido transmitiendo de unos a otros de forma oral, no existe por escrito, y es un viacrucis penitencial que se hace, bueno, que se llega hasta el Calvario, el Monte Calvario, de Lorca, que precisamente es de los más antiguos de la región y además es muy bonito. Pues ahí tenemos a nuestra, ahí tenemos al estandarte del Cristo del Perdón intentando entrar en el porche de San Antonio. En algún momento, con la banda de música, se ha tenido que montar algún tapón y tienen que dejarle pasar. ¿Y qué decir? ¿Qué decir por enésima vez del bordado Lorquino, Elisa? Bueno, yo creo que... Si es que queda algo por poder decir. ¿Sabes lo que pasa? Yo, Alfonso, que creo que el bordado Lorquino, o sea, decir, por mucho que por imágenes, por televisión, se pueda dar y tal, no se aprecia a veces, o sea, porque como hay tanta riqueza y tanta variedad y tal, yo creo que en algunas ocasiones no se aprecia lo que supone ese bordado, ¿no? O sea, no estamos hablando de un bordado sevillano, sin meterme con nadie de Sevilla, por Dios, que no es un bordado a la carta, estamos hablando que es un bordado que tiene su dificultad, porque son canutillos, y aparte, bueno, y aparte yo creo que actualmente ya casi la dificultad que se tiene incluso para encontrar el material. Afortunadamente todavía existe ese material, pero tiene su cierta dificultad. Tú piensa en este señor que está llegando. Siempre que viene una mano de ayuda. Sí, sí, es que tú piensas que para subir con el estandarte, que pesa. Y no pisarse la túnica. Y no pisarse la túnica, tiene eso su complicación. Ahora, este estandarte, yo creo que se estrenó, si no recuerdo mal, antes de la pandemia, en el año 2019, yo creo que fue la última aportación que creo que la dirección artística la hizo, sí, de Santa Faz, efectivamente. Y se estrenó en el año 2019 y en el año 2018. Yo creo que es uno de los estandartes más recientes que hay del paso morado. Que, como te digo, tiene lo del viacrucis y que ellos presiden la procesión del Jovem Santo. Aquí cada uno sabemos cuándo podemos presidir nuestra procesión. Nosotros hoy salimos, el sábado, pero el Paso Negro, cuando preside la procesión, es mañana. Mañana quien convoca a todos los pasos es el Paso Negro el Domingo de Ramos. Pero hoy también tenemos esta procesión especial que hacemos por el casco histórico del Orca. Esta es la calle del Gigante, giro a Porche. de San Antonio y continúa luego ascendiendo por la calle Zapatería. Que la imagen que se ve al fondo, esa pintura que se ve al fondo del Porche de San Antonio es San Genés de la Jara, que sabemos todos que San Genés de la Jara es un... Bueno, forma parte del patrimonio murciano, en este caso de Cartagena. Famoso monasterio de San Genés de la Jara. En este caso de Cartagena y esa pintura corresponde a San Genés de la Jara. En las restauraciones que se han ido haciendo del Porche se fueron encontrando bueno, pues distintas condiciones. Fijaros la dificultad de pasar y sobre todo la dificultad también como decimos por el tema de lo que es el peso. Este mayordomo si os dais cuenta con su... como yo estoy diciendo siempre con el Rosario, Puerta del Rosario, en Lorca no somos muchos de Nazarenos pero también tenemos Nazarenos, o sea, somos más de ir a cara descubierta las cosas como son. Estos son los mayordomos de la Santa Faz que cierran el Paso Morado. Efectivamente. Como hacíamos mención anteriormente, todos llevan una representación. Aquí tenemos el Paso Blanco y llega el Paso Blanco con el estandarte de la Virgen del Rosario. Estandarte bueno y con las y con los mayordomos que decías anteriormente. Sí, sí. El estandarte de los faroles es fundamental en cualquier procesión de nuestra vida. El mayordomo como habéis visto le ha dado instrucciones de que se pare. El estandarte le están enfocando en este momento. Recuerda en cierta manera a lo que sería digo por la cenefa de flores que tiene alrededor a lo que sería el paño de las flores y ahora si nos damos cuenta va con unos mayordomos a los lados que son precisamente de la Virgen de la Amargura. Esas túnicas que precisamente bordadas donde también de abajo arriba donde veréis que también esto está bordado precisamente No hay nada de pintura. Todo es punto a punto bordado. Madeline Lorca. Aparte con distintos tipos de oro. Tú piensas que para que ese oro resalte de una forma u otra tienes que tener en cuenta el relieve lograr ese relieve. El relieve se consigue por medio de capas que se dan previamente con algodón y con hilo blanco y tal. Pero luego es que eso es un canutillo pero para que se vea ese juego de color es necesario utilizar el oro mate el oro briscado el oro con brillo lograr los patices y ahí es donde tiene un papel fundamental el director artístico que a veces se nos olvida que dentro de todas las personas que integran una cofradía como todos los engranajes como todos los puzzles de la vida es muy importante que todo funcione y que todos lo hagan lo mejor posible. Pues ya ha atravesado el estandarte y los faroles del rosario el porche de San Antonio también los nazaroles los nazareles del rosario y ahora ya enseguida llega el estandarte y faroles del santísimo cristo del rescate Sí, pero también estamos hablando del paso blanco Siempre En este momento estamos hablando del paso blanco aparte la forma de distinguirlo este es el estandarte del cristo del rescate Digo que la forma de distinguir precisamente qué es el paso blanco es porque generalmente bueno, generalmente no se puede observar que el águila de San Juan va bordada en muchas de sus túnicas y como distintivo igualmente en algunos de los estandartes Una curiosidad, Lisa el ser de la curia es el negro marida es compatible con pertenecer a otro paso a otro color Sí, claro Yo soy blanca Yo soy blanca O sea, yo yo pertenezco O sea, yo soy blanca Yo soy blanca pero yo soy blanca pero por profesión y bueno y por una serie de circunstancias pertenezco al paso al paso negro pero bueno el Lorca antes eso estaba mucho más diferenciado o sea, en el sentido de que tú eras blanco o azul y luego pues los otros pasos el morado el encarnado o el negro el negro ya digo que es un poco por profesión es más difícil hacerlo de otra forma pero actualmente cada vez hay más personas que tienen un sentimiento el encarnado un sentimiento del morado independientemente ¿no? Antes generalmente casi todas las personas que eran del paso morado salían ser azules y los que eran del paso encarnado salían ser blancos digo, solían no digo que fueran matemáticos mayoritariamente es que no quiero no quiero ni mucho menos que eso se oiga y bueno que tenga yo cualquier follón porque yo hablo de lo que yo he conocido para mí toda toda mi vida de las cosas que he podido ver aquí tenemos este tercio de Nazarenos que va pasando también igualmente por el porche los tambores se vuelven a oír a lo lejos bien tenemos oportunidad de disfrutarlos conforme se vayan acercando estandarte también y farrores de la Santa Faz esa es una procesión distinta a las que suele haber en Lorca a las bueno no quiero utilizar la palabra normal quiero decir que nosotros en Lorca todos utilizamos la utilizamos ahora tenemos mayoritariamente caballos pero esta procesión por su recorrido y por la zona por donde va es imposible que lo haga que bonito el calado y te das cuenta también que todos los mayordomos llevan una portan la mano una cosa muy importante que es la cruceta la cruceta que no es una y aparte con ese distintivo que te estaba diciendo anteriormente que llevan todas el águila los azules llevan el corazón y ellos llevan el águila y al fondo ya está apareciendo del fondo de esta banda de música la agrupación musical Virgen de la Amargura esta agrupación estrenó en el año 2016 una marcha compuesta para esta procesión y en honor de la Santísima Virgen de la Soledad llamada El Sentir de la Cava la Cava es la calle que después enlaza con el arco del propio nombre y que ya te da acceso a la Plaza de España efectivamente la calle Cava que vamos es lo que lo que indica es decir ese pequeño foso que había antes de la muralla es que toda esta zona es zona amurallada de Lorca por eso resuma resuma historia claro y aparte bueno es que nos encontramos en un enclave que afortunadamente si te das cuenta cada vez si te das cuenta yo compiendo que a lo mejor los espectadores lo tienen más o sea si no han venido a Lorca el casco histórico cada vez se está llenando de más gentes pues si te parece escuchamos la melodía que nos ofrece la agrupación musical Virgen de la Amargura Paso Blanco 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 ¡Gracias! 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 O sea, es decir, lo de caminar y tocar, ya sé que lo tienen controlado, ¿no? Pero ya lo de subir escaleras, el giro ese que tienen ahí y tal, pero la banda o la agrupación musical suena fantásticamente bien. Pues fíjate cómo suena dentro del Porsche. Una estampa inusual que están pudiendo disfrutar los espectadores de La Siete y también la cadena hermana de Comarcal Televisión. En directo desde la ciudad del Sol, bajo esta luna creciente que nos acompaña en esta novena nocturnidad del mes de abril. En esta bendita Semana Santa del 2022, la primera pospandemia. Y llega el Paso Negro, llega la Hermandad de la Curia, un primer testimonio de la que es su titular. La Virgen de la Soledad. Pero vamos, vamos después a disfrutarla con la proximidad que vaya otorgando y como el público, como el público reconoce con aplausos la calidad y el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo los integrantes de la agrupación musical Virgen de la Amargura. Que ya han salido, han salido del Porsche de San Antonio y se hacen presentes en la calle Zapatería en sentido ascendente. Calles estrechas, calles con sabor, calles que envuelven de pasión esta procesión presidida por la hermandad de la Curia. Estaba viendo que esta agrupación musical es numerosísima, como podemos observar. Es algo curioso que, bien, que porte que sean de tantas personas. Pero es verdad que está, como te decía anteriormente, todas las bandas de música, bueno, pues quieren tocar en esta procesión, por, porque se escucha mejor, porque se puede lucir mejor, porque en este caso no hay vítores y en este caso vamos escuchando realmente, bueno, pues las piezas musicales que nos quieran ofrecer. Estamos viendo esta imagen de la Virgen de la Soledad acercándose hacia el Porsche de San Antonio. Virgen de la Soledad, vamos, realizada la escultura por Sánchez Lozano. Es un escultor murciano que en muchas ocasiones sustituyó a las imágenes que había en la región de Murcia, o concretamente en Lorca de Sancillo, que fueron destruidas durante la Guerra Civil. Y en este caso, pues nosotros tenemos esta imagen de la Virgen de la Soledad, que posiblemente, aunque no sé si los espectadores serán conscientes de eso, significa, yo para mí creo que tiene el significado lógico de la soledad, que muchos de nosotros sentimos cuando tomamos decisiones en la vida, de cuántas cuestiones judiciales tenemos por delante. Por lo tanto, creo que mejor titular no podíamos tener. Anteriormente, anteriormente, nuestra titular era la Virgen de las Angustias, pero bueno, a partir de la que también pasa con las pocas profesiones de la que también está bien. Y este es el estandarte, este es el único estandarte que tiene la, vamos, que tiene el paso negro, es una imagen de la Virgen de la Soledad. Este es el estandarte también fue realizado, como te he dicho anteriormente, por Emiliano Rojo. 1950. Efectivamente, fue restaurado en el año 2008-2009, la ficha exacta no la recuerdo. 2010. 2010, vale. Yo sé que era, vamos, que se había restaurado y este año, además, va con las cuatro túnicas que estrenamos. Estas son nuestras cuatro túnicas que... Las veíamos justo en la inauguración de la nueva sede de la hermandad. Pues estas, ahí están. Sobre maniquíes, ahora sobre carne y hueso. Bueno, pues esas son las túnicas. Esta es la bandera del paso negro, esta es nuestra bandera. Y como os hemos dicho durante toda la retransmisión, ¿cómo empezamos? Con un estandarte y dos faroles. Y este estandarte es el que preside, corrige Melisa, si me equivoco, durante todo el año, la sala de juntas del ilustre colegio de abogados. Sí, sí, efectivamente, la preside durante todo el año. Anteriormente estaba en el espacio del juez, ¿eh? Lo que pasa que yo entiendo que ya eso no se podía soportar, pero esto era así. Estas son las togas. Las togas. En clarísima alusión. En clarísima alusión. Que las hizo, las hizo siendo presidente a don Antonio y resumir. Pues nuestro más sincero también agradecimiento a la hermandad de la Curia, al ayuntamiento de Lorca por las facilidades que han propiciado para esta retransmisión. Qué bonita imagen. Cómo se asoma cadenciosa cuajada de despaciosidad la titular de la hermandad de la Curia, Santísima, Virgen de la Soledad, Paso Negro, sábado de pasión. Y pasión jamás falta en la Semana Santa de Lorca. Estas chicas, este tercio de nazarenos, que como te digo son las, son las togas, que también como veréis tienen su dificultad, pero la verdad es que la realización está haciendo las imágenes de la Virgen de la Soledad preciosas. Aquí podemos ver esta imagen común, fíjate, el silencio especial en el que está entrando la propia titular. La imagen especial que se ve a la propia titular y los aguacilillos. ¿Veis ahí los aguacilillos? Son los cuatro niños pequeños que portan las llaves de la ciudad de Lorca. Como veréis, ahí junto con los hermanos, los cofrades que están portando a la Virgen de la Soledad en un manto que solo sale hoy. Ese manto de la Virgen solamente sale hoy porque mañana la Virgen cambia de trono y cambia de trono. Qué bonito primer plano, qué imagen, es un dolor sereno, es un dolor sereno casi casi como el mismo que está acuciando ahora mismo a nuestra comentarista, que no ha podido escapar al tradicional golpe de tos que suele ocurrir en casi todas las retransmisiones. Es solamente porque llevo sin fumar un buen rato, que ese es el problema fundamental, ¿sabes? Pero nada más que por eso. Lo que es un problema es fumar. Seguramente. Como decía, aquí están los aguacilillos que portan las llaves de la ciudad. Yo esa llave, puedo contar un recuerdo, esa llave la compré con mi familia en Albarracín. Porque habíamos perdido... O sea, ahí teníamos siempre un follón con las llaves, nunca encontrábamos la llave que teníamos que portar. Y un año de viaje, de excursión, en Albarracín encontré aquella posibilidad y se acabó la historia. Ahí vemos detalles del manto. Este manto se realizó, yo creo, recordar en el año 2004-2005. Lo hizo con... o sea, fue siendo el director artístico Pepe López Jiménez, ¿no? Lo coge. Veremos que abajo hay dos motivos, que son dos escudos. Uno es el escudo de Lorca y el otro es el escudo del Colegio de Abogados, propiamente dicho. Una sincera, sencilla y discreta ornamentación floral que acompaña a la titular del Paso Negro. Ahí veíamos ese detalle de los escudos que no resta ni un ápice de protagonismo, decía la ornamentación floral a la titular. A quien debe acaparar precisamente todo, todo el interés de las pupilas. Claro, y aparte que ahora mismo ya estamos viendo esa dificultad, porque aparte, abajo, si te das cuenta, hay unos pinotes que no se quitan. Y ahora mismo ya la titular está, como diríamos, encauzada para poder entrar dentro de la... Llega el momento más esperado y justo así en el centro de esa vara hemos percibido desde una perspectiva trasera al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, compañero tuyo, Lorquino de Pro, Fernando López Miras. Fernando ha sido costalero de esta hermandad desde antes de ser presidente de la Comunidad Autónoma. Yo creo que lo conocí precisamente con estas líderes, aunque estuviera en política, yo lo conocía menos por el navaje que por cuestiones de estas. Fijaros... Veimos la maniobra. La maniobra. Era el momento más esperado de esta retransmisión. Y como digo, todo está siendo portado por nosotros también, nos valemos últimamente muchísimo de las personas, los zagares que están estudiando derecho. Es que ahí también tenemos una gran cantera, una gran cantera de personas que... Manos masculinas, manos femeninas. Claro, nosotros en este sentido, siempre me da que está, a Fernando. Todos con la preceptiva mascarilla. Pero como digo, Fernando ha salido siempre, o sea que él ha sido fiel a esta cofradía, a esta hermandad. El Paso Negro, está mi compañera, ¿no? En fin, sale. Damos fe de ello porque anteriormente a ocupar el cargo de máximo responsable de la región de Murcia, ya hemos tenido oportunidad de realizar y contigo esta retransmisión. Y ya cargaba. Sí, sí. Cargaba con el peso y con el dolor de la Virgen de la Soledad. Y ahí está, la ovación del público que aguarda ansiosa en el inicio de la calle Zapatería, la irrupción, la aparición de la titular de la curia, Santísima Virgen de la Soledad. Que luce preciosa y como te decía, por ejemplo, hoy es muy importante que no haga viento, sino el esplendor de la imagen con ese manto, en fin, se pierde, ¿no? Es una suerte que la noche nos acompañe. Qué maestría, qué destreza, qué experiencia ya para realizar esa maniobra, que aún teniendo notable dificultad, no ha aparentado realmente lo que es. Claro, es que, primero que se hacen ensayos, ¿no? Pero después esto que afortunadamente las personas que llevan la dirección de esto, es generalmente gente que lleva mucho tiempo realizándola, ¿no? Yo te podría decir ahora mismo los nombres de todas las personas que están desfilando. Por ejemplo... En antepenúltimo lugar vemos a Pencho Jodar, ex Altarte. Pencho Jodar. Pencho Jodar. En este caso, nosotros no tenemos panda. Entonces el Paso Encarnado, que es su titular, también se llama la Virgen de la Soledad, ellos cada año nos piden poder hacer el acompañamiento precisamente a la Virgen de la Soledad, cosa que nosotros cedemos gustosamente que así sea. Y hay que destacar, Elisa, que en el año 2016 esta agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre del Paso Encarnado compuso una marcha a la Santísima Virgen de la Soledad del Paso Negro y para esta procesión que se llama Al son de tu caminar. Sí, ya te digo que la relación con el Paso Negro y el Paso Encarnado siempre ha sido excelente, no es que con lo demás no lo sea, pero es que aparte hay que pensar que compartimos esa titular, ¿no? la titular de la Virgen de la Soledad, no que sea la misma, sino el nombre. Y el Paso Encarnado a nosotros nos ha ayudado especialmente para miles y miles de cosas a lo largo de nuestra trayectoria. Tú ten en cuenta que nosotros somos una hermandad posiblemente la más humilde de toda la Semana Santa de Lorca. No pretendemos más que seguir teniendo nuestro espacio. Hacemos siempre de separación entre el Paso Blanco y el Paso Azul, siempre, en cualquier corte, en cualquier... Hoy no, porque como hemos dicho, somos nosotros quienes presidimos, razón por la cual salimos los últimos... Volveremos a comprobarlo el próximo Viernes Santo. Pero el Viernes Santo ya verás cómo primero sale el Paso Azul, en medio están los negros y el último están los blancos. Bueno, pues yo quiero ahora, Elisa, que pongas especial atención a este momento que nos va a mostrar nuestro realizador, esta misa, esta misa en la que tú siempre recordarás que recibiste el nombramiento de hermana mayor de la Curia. Sí. Fue un día como hoy, 9 de abril de 2022, no cabía. Mejor testigo. Muchísimas gracias por poner las imágenes, la verdad es que ha sido una... ha sido algo entrañable y estoy recibiendo yo, efectivamente. La están escuchando y la están viendo. Elisa Campoy, López Perea, hermana mayor de la Curia. Todo un orgullo y una satisfacción enorme. Y tu Virgen saliendo de tu colegiata. Sí, que aparte yo cuando dejé de ser presidente, yo no conseguí ver esa imagen nuevamente. Fue al año siguiente de dejar de ser presidente, cuando conseguí volver a ver esa imagen de ver salir a la Virgen desde San Patricio, ¿no? Y no tener que estar... no sé, no quiero decir una palabra fea, pero vamos, en el sentido de ir dando vueltas, viendo de dónde podíamos salir. Fijaros qué imagen tan bonita ahora mismo que se ve al fondo los juzgados, hasta el margen izquierdo. Sí, justo cuando sobrepasan los arcos del ayuntamiento. Sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos el porche de nuevo. Pero hemos visto unas imágenes que se ve también la iglesia de Santa María, que también hemos recuperado ahora recientemente. La perspectiva que te ofrece conforme asciendes dirección hacia el ayuntamiento, el conjunto es realmente impresionante. Es impresionante. Y de noche te cautiva. Como nos ha cautivado esta noche el porche de San Antonio, punto de inflexión entre la calle del Gigante y la calle Zapatería. El lugar escogido por nuestro realizador, por Pedro Ríos, para que por vez primera pudieran todos ustedes, espectadores de La Siete y también de la cadena hermana de Comarcal Televisión, apreciar lo que jamás se había visionado en directo, el paso de la procesión del sábado de pasión en Roca, el paso de la hermandad de la Curia. Elisa Campoy y López Perea, hermana mayor con mayúsculas de la Curia. Yo les agradezco, de verdad. Hemos disfrutado tanto como he aprendido contigo. Yo de verdad que me lo paso muy bien. Sinceramente me encanta la Semana Santa de Lorca. Si me dejas, hago una invitación extensible a todas las personas de la región de Murcia. Y por supuesto, como tú ya has dicho, que efectivamente esto se puede ver en otros sitios, hay que compartan con nosotros estos días. Lorca no es que tenga una pasión diferente, no, no. Es que no tiene nada que ver con las demás. Pero yo advierto y lo digo con todo el sentimiento que soy capaz de poder expresar, que ese sentimiento distinto o diferente es precisamente lo que nos hace únicos. Y en esa exclusividad de nuestra Semana Santa, que es así, que es exclusiva, pues agradeceros realmente el haber podido participar con vosotros. Mira qué imagen más bonita de despedida. Como la luna acaricia desde lo alto la ciudad del sol. Esta Lorca hermosa, bella y monumental, que en este momento tan precioso y tan hermoso del año, es una pasión bordada en colores. Elisa Campoy, López Perea, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta, nuestra segunda estación audiovisual. Mañana tendrá lugar la tercera, será a partir de la una del mediodía. Mañana, Domingo de Ramos, desde Mula, procesión de Jesús triunfante. Gracias por hacer región, gracias por hacer Semana Santa 2022 con todos nosotros. Desde Lorca, muy buenas noches. Semana Santa 2022 con todos nosotros. 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 Semana Santa 2022 con todos nosotros.